Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre los dioses lituanos, pues antiguos, paganos, porque bueno, en lituano diríamos paganos, digamos así. Yo espero que les guste este video porque siento que es un dato que muy poca gente que no es lituana o que tal vez no se interesa por el tema sabe, así que si les gustaría escuchar un poquito sobre el tema y pues conocer algunos dioses, que los hay muchos, así que vamos a conocer nomás algunos, pues quieren saber este video. Y bueno, entonces, no sé dónde voy a editar o cómo voy a editar este video, pero tuve que cortarlo, pero bueno, en Lituania, digamos que nuestras deidades, por así decirlo, toda la jerarquía era algo parecido como los griegos que tenían, digamos, siendo el dios principal y luego otros dioses para todo, digamos así, para cada cosa del mundo, por así decirlo, y este, aquí en México también, en Perú también, ¿no? Y bueno, entonces el dios principal, digamos así, se llamaba Praamjus, Praamjus. Los nombres no se traducen, pero bueno, si tradujéramos este nombre sería como el Eterno, digamos así, y era el dios creador, como para, por ejemplo, aquí en México para los aztecas era el Quetzalcóatl, para los maestros que era el Kukulcán, por ejemplo. Entonces, este, ese era nuestro dios, el número uno, por así decirlo, lo fue por mucho tiempo y es en lo que creía la gente que existía ese dios Praamjus y él que tenía, pues, digamos que a sus hijos que eran dioses de otras cosas, por así decirlo, del entorno que rodeaba a la gente. El siguiente dios yo pienso que es muy importante, que es uno de los hijos del dios todopoderoso Praamjus, digamos así, dios creador, es Perkunas, Perkunas. Todos nuestros dioses lituanos, paganos, tienen nombres lituanos, a pesar de que, digamos, que los podemos traducir a cualquier idioma. Y Perkunas sería como el dios trueno, por así decirlo, y era el dios, pues, básicamente del aire, ¿no? Digamos así, este, ese era, digamos que, su, su trabajo o su área. Su esposa del dios Perkunas o del dios del trueno se llamaba Jemina, Jemina, que proviene de la palabra Jame, que sería tierra, entonces, es la diosa de la tierra, de la fertilidad, de los frutos, digamos así, y, este, y, por ejemplo, Perkunas, creo que también hay personas que se llaman así, no es un nombre muy común, pero Jemina tampoco es que sea un nombre muy común para mujer, pero, este, sí pueden conocer, o sea, encontrarse con mujeres o niñas que tienen ese nombre que se me hace muy, muy bonito, y, bueno, es la diosa de la tierra. Y, bueno, la siguiente diosa es la diosa del sol o Saule, Saule o diosa sol, no sé cómo decirlo mejor en español, y es la diosa de la, del calor, digamos así, de la salud, también de la fertilidad. Si hay alguna otra cosa que yo, pues, al editar pienso que hay que poner, pues, ya se la pongo, digamos así, en la pantalla, pero nada más quiero que conozcan más o menos qué papel tenían, digamos, que los dioses o algunos dioses en la mitología lituana en aquel entonces, bueno, en la vida, en aquel entonces, ahora decía parte de la mitología, y, bueno, entonces, la diosa del sol es otra diosa lituana. Otra diosa que quiero mencionarles para que vean que, este, tenemos muchas, muchas diosas mujeres, este, o sea, no era como que un área, o sea, de hombres, digamos así, dioses, no más, ahorita les menciono tal vez otro nombre masculino, pero, bueno, una, otra diosa de, este, lituana, de la mitología lituana es Milda, Milda, y es la diosa del amor, y este sí es un nombre, yo diría que bastante común, o sea, no como que de los más populares, o cómo llamarlo, digamos así, de los más usados, pero es un nombre bastante común, nada raro, digamos así, en Lituania, de hecho, este, yo conozco a dos personas, dos mujeres que se llaman así, así que, bueno, sí, son las diosas del amor. Otra diosa, sí, es una diosa mujer, ahorita les menciono otro nombre masculino, creo que a los lituanos sí nos gustaban mucho, este, diosas mujeres, más que dioses hombres, o bueno, tal vez sea una coincidencia de que haya escogido yo este nombre, pero bueno, es Giltinie, Giltinie, que pues podríamos traducir básicamente la diosa de la muerte, que, bueno, eso es lo que es, valga la redundancia, digamos así, Giltinie es, en lituano es otra palabra para decir la muerte, digamos así, y pues muchas veces se dibuja justo como se dibuja la muerte, digamos así, en cualquier, tal vez, o en muchos países, muchas culturas, así que sí, Giltinie era la diosa de la muerte, y era una diosa, no un dios. Ahora sí, otro dios, la verdad es que sí, hay muchas diosas, y me cuesta trabajo, o sea, me refiero que, este, hay, hay dioses hombres, digamos así, pero de los como más conocidos, siento que son más mujeres, por eso me cuesta trabajo darles otros nombres masculinos, pero bueno, después de la muerte hay que mencionar, yo pienso, digamos así, ya que mencioné también al dios todopoderoso, digamos así, al dios creador, también existe el diablo, que en lituano es Valnes, Valnes, este, existe hasta el momento, digamos así, o sea, este término y todo eso, pero bueno, existía en la mitología, o es parte de la mitología, también tiene otro nombre, o tenía otro nombre que es Koulines Sanes, Koulines Sanes, que sería como viejo huesudo, digamos así, y es o era el dios del inframundo. Otro dios masculino, que su nombre se parece a uno que ya les mencioné de una diosa, es Jemiepates, Jemiepates, y es como, yo diría, bueno, no lo mismo tal vez, pero como si fuera la pareja de la diosa Jemina, la diosa de la tierra, pues este dios Jemiepates también es el dios de la tierra, pero también el dios del hogar, el dios de la cosecha. Una diosa más de la lista es Medina, Medina, que también puede ser nombre de mujer, no muy, muy común, digamos así, no tan común tal vez como Milda, pero este, pero sí, sí se puede, este, pueden encontrar mujeres que se llaman así, Medina, y es la diosa de los bosques, creo que tiene mucho sentido que tengamos a una diosa o un dios, podría ser también de la bosca o de los bosques, porque los bosques formaban parte, yo digo que bastante importante en la vida, digamos que de los lituanos, también los campos, obviamente, por eso tenemos al dios de la cosecha, no, digamos así, pero este, yo pienso que los bosques siempre han sido, han formado una parte bastante importante en nuestra vida, o sea, los sigue siendo, siguen formando una gran parte en nuestras vidas ahora, a pesar de que ya no creamos, digamos que en esos mismos dioses, digamos así, mucha gente al menos, entonces sí, la diosa de los bosques es Medina. Otra diosa de la lista, les digo, hay muchas diosas, es Gavia, que es la diosa del fuego, como por ejemplo los griegos tienen a Efesto, creo que en español se llama, en lituano es Giafaestas, creo que en español es Efesto, entonces en Lituania tuvimos, tenemos lo mismo, digamos así, nomás que es una diosa mujer, se llama Gavia, y también es nombre de mujer, bastante yo diría que común, como Milda tal vez, por ejemplo tengo una sobrina que se llama, así se me hace un nombre muy bonito, y sí, pues es la diosa del fuego. Y bueno, la última diosa del video del día de hoy, que no sé a cuántos les he mencionado, unos ocho, a lo mejor no noté los números, digamos así, y dije, bueno, qué mejor que terminar este video con el nombre de la diosa de la suerte y del destino, que en lituano se llama Laima, o Laime también, ambas versiones pueden encontrar. Laima es un nombre de mujer también. Antes yo diría que era bastante más común, tal vez en la generación de mi mamá, tal vez en una generación más joven, pero yo creo que en mi generación ya no es tan común, sí hay mujeres obviamente con este nombre, pero tal vez ya menos común, y Laime en sí, en lituano significa felicidad, así que pues tiene sentido que sea el nombre de la diosa de la suerte y la diosa del destino, y creo que es muy, digamos que, un buen nombre, o buena diosa para terminar este video. Pues nada, hasta aquí este videito, a ver cómo me queda, que tuve que cortarlo y a ver cómo lo edito, pero bueno, el chiste era compartir con ustedes algunos de los nombres, porque digo, la lista es bastante larga, y sí hay nombres masculinos también, pero yo diría que así viendo más o menos, ahora sí que nuestros dioses de la mitología lituana son más mujeres que dioses hombres, digamos así, hay como que más mujeres siento yo, o tal vez 50-50, no sé, no los he contado, pero la impresión, o de los que al menos yo he escuchado, había escuchado en la escuela, por ejemplo, la mayoría sí que eran diosas, y pues se las mencioné aquí por la misma razón, porque tampoco quiero mencionarles nombres que, bueno, yo creo que ningún lituano, o pocos lituanos conocen, pocos lituanos han escuchado. Siento que, al menos de los que les mencioné aquí, uno que otro, pues sí habrán escuchado la mayoría de los lituanos, y pues nada, déjenme saber qué les pareció, si sabían, si sabían este dato, o sea que los lituanos tenemos nuestra propia mitología, así como los griegos, como yo digo, o bueno, como los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Este, que pues tuvimos nuestra época de nuestros dioses, como de Grecia, digamos así, este, dioses para cada cosa del mundo, o de la vida, por así decirlo, cuál es, o sea, qué nombre se les hizo como que el más raro, el más curioso, o tal vez el más bonito, cuál habían escuchado, tal vez qué nombre habían escuchado y no sabían qué era el nombre de un dios o una diosa, por ejemplo, todo lo que quieran, me lo pueden dejar en los comentarios, y nada, se me cuidan muchísimo. Pueden compartir también, si este, por ejemplo, si no son mexicanos o peruanos, este, si en sus países, pues existe algo así, como la mitología de su país, por ejemplo, yo no sé, en Costa Rica o en República Dominicana, si existió algo así, pues me lo pueden dejar saber, obviamente, nada, suscríbanse a este su canal, comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, que hoy ando maquillada con los colores de la bandera, se me hizo muy apropiado, digamos así, hacer este video, y pues si tienen dudas o preguntas, pues me las dejan en los comentarios, por favor, denle me gusta al video, obviamente, porque se supone que esto ayuda a llegar a más gente aquí en YouTube, al igual que los comentarios ayudan, y nada, se me cuidan muchísimo, os mando muchas gracias y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye!